Caminando con Jesús, 20 de febrero, el vino nuevo de Jesús. Jesús muestra un mensaje nuevo que debe recogerse en odres nuevos. Como Él nos dice, tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Mateo 9, 17 Por esto nos exige el cambio del hombre viejo al hombre nuevo. Un espíritu nuevo que solo cabe en un manto nuevo y en unos odres nuevos. Esta es la novedad del Espíritu de Jesús. La libertad de espíritu, la fuerza de comunicar, la fuerza de vivir y la comunicación amorosa del mensaje del reino. Con este texto se nos llama a la alegría, a no vivir con tristeza y dejadez la vida de Dios, a iluminar nuestra ruta con la antorcha de la fe y de la luz, con el empuje de su gracia. No puedes dar curso a la dejadez, a la apatía, a la tristeza, a la soledad y al cansancio. No, Jesús te ofrece una vida nueva donde reina la alegría de vivir. Considera en este texto las palabras de Jesús que quiere que vivas a su estilo con estos ejemplos. La del remiendo en paño nuevo y la del vino en los odres nuevos. Necesitas cambiar y ser paño nuevo y odres nuevos. Pregúntate, ¿qué clase de paño soy? ¿Qué clase de odre soy? ¿Cómo es el hombre que hay en mí, viejo o nuevo? A la luz de estos ejemplos, suplica a Jesús. Quiero ser persona que vive con un espíritu nuevo y joven, que acoge la luz de tu mensaje, que se llena de la alegría de tu mensaje, Señor. Hazme abierto al espíritu, que no esté cerrado, opuesto a la novedad de tu mensaje. María, abre mi corazón para que reciba la vida de Dios. ¡Gracias!